Y el 1 de abril, Antonio Banderas nos invita a que redescubramos de su mano la Cueva de Altamira. El malagueño se mete en la piel de Marcelino Sanz de Sautuola, que junto a su hija María descubrió por azar la joya del arte paleolítico. Una película dirigida por Hugh Hudson, responsable de, entre otras, Carros de Fuego. El primer reto es reproducir la cueva tal y como se encontró en 1879 y para eso rodaron en la Neocueva del Museo, para simular cómo estaban en el momento de su descubrimiento, tuvieron que subir el suelo varios metros. Altamira nos enseña la historia de un hombre frente al sistema de un hallazgo al que no se le dio validez hasta después de su muerte. En definitiva, un relato sobre el aprendizaje y las ganas de conocimiento. ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Se asegura que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad. La banda sonora la firma Marnoffler, guitarra y marimbas, para llenar de sonidos una cueva anclada en el tiempo.